Yo sigo aquí esperando tu regreso Viendo las olas que llorando están Desde aquel día en que te fuiste Yo no sé si volverán Lloran conmigo que nos consolarán Las noches tristes las paso en vela Viendo los barcos que vienen y van Voy como un loco correteando Las estrellas en el mar Y en su reflejo yo te veo llegar Voy con la brisa y mi botella mitigando Aquel dolor que me causaste tú Cuando al marcharte te llevaste todo Y me dejaste ya sin corazón Pues tú te fuiste de mi lado He perdido la razón Hoy soy un loco llorando de amor Potencia del bravo Las noches tristes las paso en vela Viendo los barcos que vienen y van Voy como un loco correteando Las estrellas en el mar Y en su reflejo yo te veo llegar Voy con la brisa y mi botella mitigando Aquel dolor que me causaste tú Cuando al marcharte te llevaste todo Y me dejaste ya sin corazón Pues tú te fuiste de mi lado Y he perdido la razón Voy como un loco llorando de amor 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 Voy como un loco llorando de amor